Yo estoy, yo soy a lo mejor, como soy un chavo ruco, ¿no? Como un viejito, pienso de que no, estas cosas se tienen que hacer, pero es que en realidad así es, ¿no? En realidad, este, hay que pasar un proceso, ¿no? Hay que, hay que, pues aprender de todo, ¿no? Claro. Dibujo, asepsia, incluso, este, nos dan cursos, ¿no? De, para ciertas situaciones que se presenten. Sí. Pues saber de tintas, saber de tus máquinas, ¿no? Desarmarla, armarla. Sí. Todo ese tipo de cosas, canal. Que no se aprenden en poco tiempo. Y deja tú, canal, si no te interesa eso, quiere decir que tal vez no te guste tanto, ¿no? Exacto. Porque es, es una parte súper chida del tatuaje también, ¿no? Como moverle a tus máquinas, dejarlas bien calibraditas, conocer qué tipo de material es el que te gusta utilizar a ti. No sé, ciertas cosas que, que creo son fundamentales en el tatuaje, ¿no?